Bueno, en este momento ya estamos de nuevo otra vez haciendo los trabajos que nos encomienda para el señor Aude. Nosotros estamos aquí de parte de un suscriptor muy lindo, Lenchito. Gracias. ¿También de él? De él, mamá. Nos invitó a un pastel. Es una reja de él. Es una reja, dice que háganse una surrefa y ahí está un pastelito de parte de él. Gracias a Dios y que Dios me lo bendiga a Lenchito donde quiera que esté. ¿Qué? ¿La apellida? Huico Hernández. Huico Hernández. Huico. Huico. Dígame. Huico Hernández. Ay, él es un traductor. Que Dios nos lo bendiga a Lenchito donde quiera que esté. Bendiciones. Él dijo que les invitara a una reja con un pastel y luego que me dijo que les entregaran sobre cada uno. Y lo voy a hacer de todo corazón, pues, con mucho aprecio, con mucho amor de parte de él. Y aquí está para... para... señor Charles. Wendy. Una carta de amor. Una carta de amor. Este es de señor Aude. Gracias. ¿Qué horas hay de tomar? Gracias. Una invitación para Wendy. Se le invita a un casamiento. Esa es una invitación de boda. De chanapis. ¿Una de chanapis? ¿No sabe que ya se va a casar con Sara, pues? Ya. Es un... Se los reclamo. Se los reclamo. Es un regalo de parte de él para el grupo. Que Dios nos lo bendiga. Muchísimas gracias. Como él me lo dijo. Así lo estoy haciendo. Me dijo. Se los mete un sobre y se los da de todo corazón. Y les invita a un pastelito a las tías. Bueno, aquí estoy entregándoles el pastel y dándoles su refacción, como él me lo dijo. Muchísimas gracias, Lenchito. Que Dios nos lo bendiga. Bendiciones. Y... Y usted siempre está al día con nosotros. Muchas gracias. Así es. Muchísimas gracias, Tencho. Y... Pues... Si no soy tan mal, yo creo que es el que me escribe a mí. Pues... Gracias por... Esta... Este pastel que nos envió para disfrutarlo aquí con Tia Doris y todo el grupo. Y muchísimas gracias por el dinero también. Que Dios nos lo bendiga. Bueno, pues... Así es. Muchísimas gracias, Tencho. Por... Pues por el pastel. Y pues... Por tomarse ese tiempo en decirle que las tías disfrutemos un delicioso pastel. Y pues ahí vamos a estar disfrutando. Ahí vamos a abrirlo en nuestra casita. Y pues de todo corazón. Muchísimas bendiciones. Que Diosito lo bendiga. Y pues... Gracias por tomarse esa amabilidad en... En querer apoyarnos. Y estar ahí al pendiente de nuestros videos. Y al pendiente de nosotros también. Pues la verdad es que yo también le quiero agradecer a Lorenzo Fernández. Que Dios me lo bendiga donde quiera que quede. Pues él siempre nos ha tomado en cuenta, ¿verdad? Porque la otra vez mandó para un amigo. ¿Y por el otro? Sí. Para el marzo de ayer él también lo mandó. Ahí lo mandó. Sí, ok. Le agradezco mucho, ¿verdad? Porque siempre se acuerda de nosotros. Por el pastel también le agradece mucho. Dios lo bendiga. Sí, así es que yo quiero agradecerle a don Lorenzo también. Que de las cosas que nos ha ayudado también. Y nunca nos ha dejado sin ayudarnos. Y muchas gracias. Y bendiciones ahí en su trabajo. Y ahí para su familia también. Gracias. Muchísimas gracias, papito. Que Diosito lo bendiga donde quiera que esté. El día de ayer nos beneficiamos del almuerzo que tuvimos allá en el Laurel Río. Muchas gracias. Que Diosito me lo bendiga, me lo proteja y adelante en las cosas del Señor. Porque él es un cristiano. Él trabaja en un grupo en la iglesia. Se va a su trabajo, luego va a la iglesia. Y es un siervo de Dios también que le sirve a Dios. Que Diosito me lo bendiga donde quiera que esté. ¿Por qué no vas a cantar las mañanitas? No. ¿Vas a cantar? Ya tenemos pastel. Chana no quiere mañanitas. Él cuando va a hacer su cumpleaños. Dice que quiere que alguien le cante. Serenata lo voy a dar. Serenata es el que quiere, Chana. Señor Wendy, por favor. Esto es frío, mi amor. Es frío y caliente. Con chocolate, sin chocolate. Venga, usted el honor, Chana Wendy, de partida, ¿cómo es? Pero vamos a cantar en las mañanitas acá, ¿no? Antes de su cumple. ¿O ya pasó tu cumple, Chana? Yo sé que ya no se acuerdan de cuando nacimos. Este está más perdido que la llorona. No, no acuérdame cuando nació. ¿Puedo hacerlo aquí? ¿Ya puede? ¿Ya se puede cajar bien? ¿Qué respuesta? ¿Te quieres ser de pastelera? No sabías eso. Bueno, este año voy a ir a estudiar en Teca para pastelera. ¿Sí? Sí, voy a poner su pastelera porque en Vídeos JD necesitamos unos pastelera. Vamos a botar cogodiros ahí, Diego. Me retiro de Guatemala, Vídeos JD. Se va en Teca. ¡Hola! Ay, Dios mío. Ay. ¿Qué pasó? ¿Tan nerviosa, Diego? Hola, ¿qué pasó? Hola. ¿Sí? ¿Falta uno? ¿Aú? Bueno, así como pueden ver, vamos a probar este pastel, vamos a dar, ¿sabes dónde lo fue completado? ¿Cuántas pastelerías hay aquí? ¿A dónde lo fue completado? Al centro, obviamente, va a dar, ¿sabes? Gracias, vamos a ir aquí. ¿Puedo ver que lo vamos a prender ahora? Olivia. Hola, Sergio. Va a estar tan sabio. Por Dios santo. Está suave, ¿qué ves que comimos aquí? Está pura piel. Puro hielo está. ¿Por qué ese ya lo tienen para vender y el otro se lo ve en carga? Ah, bueno, por eso va. Está bien rico. No tiene tanto turrón. Sí, a mí por eso me gustan estos, porque no tiene mucho turrón. Está bien nice. O a ver aquí lentito, disfrutando su trabajo. Gracias a Dios, de lo que Dios lo bendice a él, él comparte con nosotros. De veras, no tenemos como agradecerle a Dios por todas sus bendiciones recibidas. Envidiados JD. Muchísimas gracias. ¿Te imaginas echaron? Él diría. Yo aquí estoy trabajando. Las tías deseando algo. Los tíos, ¿sabes como Kevin? Ya más. Si te pase, les voy a enviar. Se acordó de nosotros. La verdad, papito, que está muy rico. Yo soy muy poca para el pastel, pero este sí me gustó. Hoy se lo termina a la tía, hoy. Hoy le vas a matar y le. Le llegan. Vamos a burlar. Ay, amigas. ¿Está bueno o qué? No caiga. Está bueno porque ya lo llevo más de la mitad ya. No he llegado ya. No he echado nada. Le llegado con tu gatilla. No he echado nada, diámele que cono un poquito. ¿Las chanas no le gustó? Está rico. Otro tosto ya, papá, por favor. Sí. ¿Qué? Por favor. Por favor. Por favor. Porfis. Vamos. Cuando iban de noche a pescar palomas, se agarraban. Nada agarramos. Nosotros a pescar íbamos. A pescar. Ellos a pescar íbamos. Siempre me decían. Nosotros fuimos a pescar y agarramos bastante. Un gran caldazo. ¿Y una vez lo caldieron? Sí. A las 11 regresamos. 12. Nos íbamos a la blanquita, a la presa. ¿Qué le dices? Ahí, a la vuelta nomás. Ahí nomás. Ya nos íbamos a volver como aquel animalito que le dicen perro de agua. ¿Conocen a ese perro de agua muchas? No, no. Sí. Ahí nos hallaban las peñas. Allá salía mucho ese perro de agua. Todos los días salía. Y mi papá lo iba a velar para matarlo, pero nunca lo pudo localizar. Porque como es de rica la carne. ¿Se puede comer, presidente? Sí, se come. Puro pescado, ma. Puro pescado. Un pechil es el gato chile. ¿Qué es Pérez? ¿No dice qué es? Un pechil es el gato chile. El gato chuche, ¿qué es? El gato chuche, ¿qué es? El gato chuche, ¿qué es? El gato chuche, ¿verdad? Ah, sí. Aquí viene con nadie a cazar sus pollos. Como un de los... Ah, no, sí, a matar esos animales. Porque eso sí hay que eliminarnos, porque se acaban los pollos, son dos por tres. Y en cueva viven todos los días. Igual que ese animal, tía, que mató su esposa, ¿verdad? ¿No se fue el que comió mi gallo en la casa, ve? Y no se los terminan, mamá. ¿Lo ves? A la mitad lo tengo, amigo. Solo se comió la ala y la cabeza, y ahí nada más se lo dejó. Ajá. Bueno, muchísimas gracias para el lechito, y Dios lo bendiga, y bendiciones para cada uno de ustedes, suscriptores que ven a diario nuestros videos. Y aquí dejaremos este video, y serán un próximo, que los estaremos saludando. Hasta la próxima. Hasta la próxima.